Victoria D. Raimondo Victoria D. Raimondo nació el 9 de febrero de 1976 en Mendoza. Es cantante, letrista, compositora y profesora de letras. Fue parte de la agrupación Altertango entre 2000 y 2016, grabando cinco discos, varios compilados y realizando giras a Chile, Brasil y Europa. Ha realizado trabajos junto a otros músicos tales como el guitarrista Hernán Reinaudo, la pianista Paula Gandino y colaboraciones con la orquesta típica Julián Peralta, Cuarteto La Púa, Orquesta Típica Di Pascuale y diversos proyectos vinculados al nuevo tango argentino. Victoria tiene una voz muy suave y dulce al hablar. Con ella se expresa feliz al ver a las nuevas generaciones tangueras con ansias de crear y mostrar en sus sonidos las raíces del asfalto que hoy refleja nuestra sombra y las huellas que sostienen nuestro andar. Asimismo, se manifiesta con firmeza y carácter al referirse al modo en que el tango de este siglo sigue remando contra aquellas corrientes comerciales que invaden la radio, la televisión y las redes sociales, con contenidos en la mayoría de los casos cada vez más carentes de musicalidad. En cuanto a sus letras y a su canto, Victoria lleva en ellos los escenarios caóticos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, los personajes que habitan el borde del olvido, los presentes confusos y futuros inciertos sin norte y sin sur. En este episodio me residen su departamento en Buenos Aires una tarde de diciembre de 2023 y entre agua fresca, mates y pan dulce charlamos de su infancia y sus comienzos en la música, de su amor por el rock y el tango, de sus letras, sus trabajos en colaboración con sus colegas y sus vivencias en Buenos Aires. Y mientras la charla transcurre, cada emoción y cada recuerdo queda dibujado en el aire por el humo de sus cigarrillos y las tenues luces de la tarde, supervisando los detalles su perra Margarita que también quiere estar presente y escuchar la conversación. Sin más que agregar, les dejo en compañía de esta charla y espero que la disfruten tanto como yo. Bueno, yo meoté como empezando bien por el principio, ¿cuándo y dónde naciste? Empezando por ahí. Nací en la ciudad de Mendoza en 1976, el año del golpe militar. Justo ese año. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia ahí? Tengo tres hermanos más grandes que son varones. Ahora no se nota la diferencia de edad, pero cuando era más chica sí, era realmente mucho más chica que ellos. Y tuve una infancia, tuve una infancia y una juventud también muy libre. Mi mamá se dio cuenta al toque que me gustaba cantar, pero al toque. Y siempre me dejó. Así que me compraba pianitos, primero de juguete, después de verdad. A los seis años le dije que quería una guitarra y que quería tocar la guitarra, entonces me compró una guitarra y me contrató un profesor, el señor Humberto Cristal. Y bueno, venía de mi casa dos veces por semana, pero terminamos armando un dúo. ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! Entonces no me enseñaban nada a tocar la guitarra y bueno. Y con ese dúo tocábamos en lugares, en escuelas, grabamos un disco en un estudio de grabación cuando tenía seis. Que tengo un miedo de que se haya perdido. Tengo un cassette, tengo que ver si lo puedo llevar a algún lado porque... Hay unos videos que están en internet que los vi. ¿Cuántos años tenías más o menos así? Era más grande, tenía como nueve, diez, tal vez. Pero te estoy hablando de seis. Sí. ¿Y el disco de qué era? El disco que grabamos era un disco que tenía folclore, un tango y un tema romántico. ¡Ay, qué lindo! Que era Procuro Olvidarte. ¿Te acordás? Procuro Olvidarte. Sí, sí. Pero con una banda, todo, que armó el profesor de guitarra. O le secopó. Es el mismo que aparece en esos programas que vos viste. Eso, bueno, era un concurso de niños cantores del Canal 9 de Mendoza. Y cuando lo vi que llamaban a niños para inscribirse, fui con mi amiga a escondidas porque mi mamá no me dejaba cursar la calle, nada, cuando era chica. Y fui y me inscribí. Y volví y le dije, mirá, mami, me fui al Canal 9. Y le dije, me inscribí en el programa de los niños cantores. Y mi mamá me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, fui con el profesor de guitarra. ¡Arra! El mismo año estuvimos. Hasta que empecé a cantar rock y se enojó conmigo, pero bueno, es otra página. No sé si se enojó, se dio cuenta que estaba en otra. Y bueno, como gané la primera ronda, después aparecí todo el año en el programa. De hecho, se renota que el primer programa todavía no me habían crecido unos dientes y al final los tengo. Me veo como más grande. ¿Y cuándo la relación con la música, desde la escucha, vos decís que arrancaste a cantar desde bien chiquita. O sea, ¿qué era lo que se escuchaba? ¿Era lo que se escuchaba en casa, lo que vos cantabas? ¿O había una búsqueda que vos tenías de decir, bueno... No, cuando era chiquita escuchaba lo que escuchaba. Básicamente cantaba todo lo que me daba el peluquero al lado de mi casa. ¡Ah, sí! Te diría que... Él me decía, tenés que aprenderte este tema de Isabel Pantoja. Entonces yo me lo escuchaba y me lo aprendí y lo cantaba. Por eso aparece en este... Básicamente él era el que elegía el repertorio. Y la parte más folclórica la elegía el profesor de guitarra. Claro. Era la época de argentinísima. Entonces, mucho Horacio Guaraní, Amar Amando. Me encantaba cantarlo. Y así que estaba entre esas dos cosas. Cantaba un poco de las cosas que me daba el peluquero al lado de mi casa. Y después de las cosas que me daba el profesor de guitarra. Y en mi casa había muchos discos. Muchos discos. Entonces después sí, ya fui sola más o menos como investigando. Y bueno, pero después a los 14 años ya era decididamente una chica rockera. Y a los 15 ya tenía una banda. ¿Y cómo entró el rock ahí? Y supongo que por la época y por mis hermanos también. Y entonces muy rápidamente ya tenía una banda, lo cual era bastante raro en Mendoza. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Penélope Lamur y Los Imposibles. Era una banda gigante. ¿Cuántos eran? A veces eran nueve músicos. Porque había, cuando estaba completa la sección de saxo, trompeta, saxo bajo, saxo alto, batería, percusión, bajo, dos guitarras. Y era raro. No había muchas mujeres. No había casi ninguna. Entonces bueno, mis tías horrorizadas le decían a mi mamá. Pero ¿cómo la dejás hacer eso con esa gente? Y mi mamá no tenía ningún problema. Abría la casa para ensayar. Ensayábamos en el living de mi casa. Muchas veces por semana ensayábamos. ¿Puede ser que también hay un video o una vez publicaste algo sobre eso? ¿O era otra banda? Esa es otra. Ah, ahí está. No, lamentablemente hice muchas cosas rarísimas en una época en la cual no había ni celulares. Que si no te pagabas a alguien que viniera con un VHS y filmara. Sé que alguien tiene, hay algunas cosas, lo que pasa es que he perdido el disco. Cuando encontré el disco, ese es el programa de cuando era chiquita, encontré también un disco que mi mamá había sacado cosas de cuando salíamos en la tele o qué sé yo. Pero no hay mucho registro y tampoco hay muchas fotos por eso, porque no... Claro, salvo lo que te sacaban en la tele o te pusieron en la tele. O algunas fotos que tengo mucho diario. Claro, no era como ahora que está todo registrado. Los iba a tirar y me dio tanta cosa porque mi vieja los juntó año tras año, tras año, tras año. No, no, tuve el valor. ¿Son diarios de tu infancia o...? No, sobre todo cuando arrancamos con la banda esa fue una pegada de alguna manera porque era rarísimo. Porque, como te digo, no había muchas mujeres cantando. Y yo salía completamente disfrazada, con una pollera por acá. Era raro para esa época. Era muy raro. Y nos invitaban a tocar grupos más pesados, que llevaban gente pesada. Y bueno, me recurtí en todos esos años del ámbito del rock. Impresionante. Qué sé yo, íbamos a tocar a lo que sería algo así como el conurbano de acá. Y me iba a la escuela secundaria sin dormir y directamente. Directo a la escuela de monjas. ¡Ah, bien! Que la profesora me decía, durmió bien, mi Raimundo. Me importaba la música. No le di ni cero sentido a la escuela secundaria, ni tuve amigos, nada. Mis amigos eran los amigos con los que saludaba a la tarde. O sea que era toda una cosa por un lado y después entraba a la escuela y era católica. Sí, y salía de la escuela y me prendía un pucho y mis amigas, más vale decir mis compañeras, no sé. Me miraban como, y bueno, sabían que cantaba y... Como si fuera un pecado también, ¿no? Cantaba. Y era medio dark y bueno, se ve que, qué sé yo, pobre, capaz que les daba miedo, pensaban... Sí. Me vas a hacer rupturista, era para esa vez. Sí, y mis tías también le decían a mi mamá, no, no puede ser esto, esto no... Mi mamá, la verdad, no, al revés, qué sé yo, una vez se rompió la batería, compró una. Pero era raro, era raro en esa época. Por ejemplo, el baterista que tocó la primera parte de Penélope, la madre le prohibió tocar y era como que estaba muy mal visto también, como que no, el rock y la gente y el ambiente. Pasaba. Ahora, viste que hay más acompañamiento, yo veo a los hijos de los amigos, les compran guitarras. Sí. A los sobrinos de mi novio marido, cuando eran chiquitos así, ya les regalaban instrumentos. Pero hubo una época en la cual era como, que era un ámbito... Y es... De drogadictos. Ah, claro, eso. De gente drogadicta. Tendrían por el miedo por esas cosas. Claro, sí. Y el tema de las canciones, ¿cuándo empezaste a escribir? Y cuando armé Penélope. Cuando armé Penélope, las canciones y las letras eran todas mías. Con mucha inconsciencia, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Pero sí hemos analizado con algunas amigas y gente que iba, que eran súper feministas las letras. Pero no tenía conciencia y tampoco existía esa conciencia en ese momento. Sí me daba cuenta que era raro que no había tantas mujeres, pero nada más. Como que para vos, vos sentías natural hacer todo eso, vos era un deseo dulce, un gusto y no... Sí, yo pensaba, sí. A los 13 años escuchaba a Cinti Loper todo el día y ella hacía sus canciones. Porque no podrías, obviamente. Así que, sí. A los 14 años ya había empezado a hacer las canciones. Ahí va. Entonces empezaste con el rock con ese tema. Sí. ¿Y el tango cómo llega? Y el tango llegó casi paralelamente. Eso fue lo más raro de todo. ¿Al mismo tiempo? Sí, porque fue muy raro porque era una época en la cual tenía como una locura conseguir discos vinilos. Bueno, tal vez como muy adolescente, ¿no? Entonces iba a un lugar y compraba tales discos y hacía tales cosas. Y en mi casa había muchos discos de vinilos. Entonces los revisaba. Todas las siestas, sagradamente, me juntaba con un amigo a las 2 de la tarde y escuchábamos discos. Qué lindo. O cassette. Entonces encontré unos discos de Gardel y dije, ¿esto qué es? Me pareció rarísimo. No sé, no, antes había escuchado así, pero no de manera así como... No, no, no. Y bueno, me pareció muy llamativo y a los 15 más o menos hice un tango. ¿Cuál? Hice un tango que no lo he cantado ni lo he grabado nunca. Si logro el año que viene hacer el disco ese que llevo tantos años armándolo, voy a ver si lo voy a poner. Entonces lo cantábamos solo con el bajista en los recitales de rock. ¿Escrito por vos? Sí. Ahí está. Era un tango cortito. Lo tocábamos solo con el bajista. ¿Cómo se llamaba? ¿Se puede decir el nombre? No tenía ni nombre. Era como el momento del tango. Decía, ¿qué crees? Que un día va a venir con una flor en el ojal a perfumártela. Era muy básico y duraba poquito. Y a la gente le encantaba, le encantaba. Y después, qué sé yo, había un rock que se llamaba el rock de la batidora, que tenía una letra, ahora me doy cuenta, que era como muy combativa, desde lo femenino. Y terminaba con Malena. Y bueno, ya después por ahí me pedían, entonces por ahí cantaba a capela de ese encuentro, en el medio un recital de rock con gente del rock. Ya se empezaba a meter el tango ahí en el medio. Sí, y después, bueno, mi hermano me regaló el cassette de la película Sur, de Pino Solana. Sí. Y ahí estaba todo. Si vos tenías ganas de investigar, estaba todo. Porque tiene Troilo, tiene Piazola, tiene Goceneche, también venía Fito Páez en el combo. Entonces era perfecto, porque vos sentías que podía ser algo que estaba cerca. Todo estaba conectado ahí. Que estaba conectado. Y en el primer año de la facultad, no sé, cuando tenía unos 18, empecé decididamente a cantar tango en los mismos lugares donde otros días de la semana cantaba rock. Se mezclaban. ¿Cómo era? ¿Mezclabas en un mismo repertorio? ¿Por ahí había las dos cosas? No, no. Bueno, empecé como a hacer recitales de tango. Ahí va. Pero para un público de rock. ¿Y cómo era la recepción? Era buenísima la recepción. Era buenísima. Y bueno, de hecho, por eso tan naturalmente después se armó el alter tango. Porque yo, salvo en algunos momentos que toqué con un bandioneonista que era un hombre más grande. Que en un momento él estaba re contento. Porque imagínate que yo lo he llevado a unos lugares, a unos antros rockeros, y el señor no se la podía creer y estaba lleno de chicas. No se la podía creer. Sí, claro. Pero bueno, pero también por ahí chocábamos porque... Generacionalmente. Generacionalmente, sí. Pero igual me enseñó mucho, ¿eh? Este señor Brandam. Porque él ensayaba todos los días. Menos los sábados y domingos, no. A veces lo usaba así, ¿eh? Pero él venía todos los días a mi casa media hora. Sí. Y ensayábamos un tango. Entonces tengo que reconocer que el señor Brandam me enseñó cosas. Y vos decís que había choques porque por las estructuras que te hubo... Y porque una vez vino un productor y me dijo, tienen que venir a Chile, y nos contrató y después no quería viajar. Él no quería viajar. Claro, porque decía que no sé qué, que no tenía los arreglos y que le iban a robar los arreglos. Claro, eran cosas. Cosas. Y yo decía, pucha, pero quiero ir. Mi mamá me había dejado y era menor y todo, pero tenía un permiso. ¿Qué edad teníamos? Y qué sé yo, habría tenido, digo, así, 17, 18. Si era menor es porque tenía 17 todavía. Entonces, como que ahí yo tenía más ganas de mover y no era tan fácil con alguien mucho más grande. O a veces venía y yo me había quedado dormida porque capaz que me había ido de farra a la ochenta y me decía, pero me tiene que esperar levantada. Entonces yo le decía, bueno, pero qué sé yo. Y bueno, este... Al fin, este... Como que después empecé a tocar con Elvi, sola. Ella iba... ¿Cómo conociste a Elvi? Y en esos ámbitos, en el ámbito del rock, ella era una de las otras contadas con una mano que había mujeres. Contadas con una mano, te lo digo. Tocando... Tocando música. En bares. Sin distinción de así, de si era tango o rock. No, Elvi tocaba en una banda de funk cuando yo la conocí. Tocaba en una banda de funk. A veces iba a los recitales que hacía yo con los tangueros y me dijo, algún día me gustaría tocar, algún día me gustaría tocar. Y un día nos juntamos y naturalmente yo le di un cassette con unos tangos y con unas canciones de rock. Nada fue planeado. Como si, bueno, ahora voy a mezclar esto con esto. Le pasé un tema de Fito, un tema de Charlie. ¿Qué estabas caldando vos? No, que me parecía que podíamos tocar. Claro. Y que no los había podido tocar con El Bandoneonista. Claro, hasta esa libertad. Y entonces empezamos como a hacer unos recitales solas. Después a veces tocaba una amiga en cello. Una amiga que venía de otro ámbito, venía de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Perdón, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Filarmónica. Y entonces ya después, yo mientras tanto perseguí, perseguí a Miguel López. ¿Lo tenés? A Miguel López, El Bandoneonista, vive acá. Ahora tiene un trío que se llama Santa Cecilia. Es un personaje total. Pero siempre se venía para acá, entonces nunca lo podía agarrar, pero en un momento se fue para Mendoza. Y bueno, nos juntamos mucho, escuchábamos cosas variadas. Escuchábamos Goyeneche, Horacio Molina y los visitantes en la misma tarde. Y bueno, después se incorporó el alter tango y ya éramos tres. Y después vino un guitarrista. Pero bueno, siempre era gente que venía del palo del rock, que no había tocado tango. Entonces también por eso se armó así. Por eso era tan rockero el alter tango. Pero no porque dijimos, bueno, ahora vamos a fusionar esto con esto. Claro, fue algo natural de... Fue natural. Que está bueno. O sea, cómo no vamos a tener batería. Siempre tocamos con batería. Claro. Pero igual está bueno que sea así, que sea una búsqueda de ustedes. Y ¿cuánto tiempo estuviste ahí con el alter tango? 16 años. ¿Por ahí, por Mendoza? No, por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Lo primero que hicimos... Nosotros arrancamos en el 2000. Sí. Y lo primero que hicimos fue decir, bueno, hagamos, tratemos de hacer algo en serio. Éramos muy power las dos, la verdad. Hace muchos años que no la veo a él y todo, pero éramos como un dúo power. Dijimos, tratemos de hacer algo en serio. Vayamos de viaje, grabemos. Le dije, mira, a mí me han dicho que hay un festival de tango en Chile. Podríamos ir a ver qué onda, porque Chile está ahí nomás. Son 400 kilómetros. Nosotros, bueno, juntemos plata de los recitales, vamos juntando un poco y nos vamos a China en el verano. Listo. Diciembre. Habíamos juntado, como si te digo ahora, no sé, nada. 30 mil pesos, 2001. Y en el 2001 se pudrió todo. Lo que teníamos no valía nada. El país prendido fuego, miedo. Bueno, todo lo que ya sabés. Dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, vámonos igual. Y veamos si tenemos suerte y si no pescamos ni un mango allá, bueno, nos volvemos. Y inauguramos un periodo después de 15 años de ir a Chile mínimo una vez por mes. O sea que estaban entre acá, Argentina y Chile. Argentina, Chile, hicimos, fuimos a Europa algunas veces, Brasil. Pero mucho Chile, mucho, mucho, mucho. Yo amo Chile, es mi segunda patria, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además fue muy raro porque llegamos y la gente había visto todo lo que pasaba y seguía viendo lo que pasaba por la tele allá. Entonces la gente le daba pena. Y todos los invitaban a comer. Nos decían, no, no paguen, alojamiento. Te lo juro. Guau. Entonces empezamos como a sembrar una cantidad de amistades y gente, no sé. Después me acuerdo que apareció un señor que tenía una parrilla argentina, tenía una sucursal en Viña y otra en Santiago. Queda cerquita a Viña de Santiago, como una hora y media en autos. Y nos dijo, si quieren venir a tocar, yo les pago un poco y además les doy de comer carne. Era como que la gente pensaba que estábamos por refugio. Y bueno, pero es que claro, uno por ahí era joven, pero fue jodido lo que pasó. Fue jodido. En esa época, más o menos, ¿cuántos años tenías vos, Edi? Y yo, déjame sacar la cuenta, si nací en el 76, 20... 20 algo, sí. Por ahí, está bien. Y bueno, estuvimos años recorriendo Chile, sobre todo mucho Valparaíso, que es un lugar maravilloso. Muchas veces tocamos en el Valparatango. Ah, pero pará que te voy a contar algo gracioso. Y es que la primera vez que fuimos, cuando llegamos al Valparatango nos dijeron, no, ya está cerrado la grilla del festival. Ya no podemos meter a nadie más. Dijimos, pero es que mire, venimos de Mendoza. No, no, no. Y dijo el señor, pero hay un concurso de canto que todavía está abierto. Y los miré a los otros y les dije, no, no lo voy a hacer. Y me dijeron, sí, Vicky, dale, ¿qué te importa? ¿Qué puede pasar? Dale, te acompañamos. Le dije, no, 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 no. Bueno, obviamente me convencieron. Y bueno, terminé también, lo mismo me pasó cuando era chica, cantando todas las noches del Valparatango y llegué a la final. Ah, bien. Me ganó una chica chilena, estaba bien, porque tenía que ganar a alguien de allá y me pareció bien. Pero quedé en segundo y me pagaron un premio re grande en dólares. ¡Guau! ¡Guau! ¡Buenísimo! Fue muy gracioso. Entonces, bueno, con esa plata nos quedamos creo que todo febrero en Chile. Y además grabamos el primer disco del Altertango. ¡Ah, qué bueno! Sí. Bueno, fue una regala que salió lindo. Sí, bueno, y fue la puerta abierta a miles de años de ir a Chile, con un circuito buenísimo en Santiago. Hay un montón de, desde Santiago hacia el sur hay un montón de lugares que tienen salas con piano equipadas, buenísimas. Entonces hicimos muchos, muchos recitales, muchos indicios recitales. Y el disco, los discos que sacaron con Altertango, por ejemplo, el primer disco, ¿cuál fue? Bueno, el primer disco no está en ningún lado porque era todavía con el sistema viejo de copiado. Bueno, era un sistema que tenían algunos estudios de grabación que era casi como lo que vos después hacías en tu casa de copiar un CD. ¡Ah! Entonces ya no se escuchan. Por ahí aparece cada tanto me encuentro a alguien que lo tiene y le funciona, y le sigue funcionando. Él parece como los cassettes cuando se magnetizan, una cosa así. Sí, sí. Pero bueno, era un disco muy básico, tenía Malena, ya ni me voy a acordar, ¿qué tenía? Tenía Por una Cabeza, tenía No Soy Un Extraño. Clásicos, digamos. Clásicos y algunos temas de rock. Pero me acuerdo que también al bandoneonista, un señor le había vendido un bandoneón que no servía, un hijo de puta. Y entonces el bandoneón estaba como, estaba corrido de la afinación. Entonces después cuando lo intentamos arreglar, una grabación muy barata que hicimos, nunca quedó del todo afinado. El piano con el bandoneón, con la voz. Fue, bueno, pero que era difícil. Además estábamos en una época jodida, ¿no? O sea, de casualidad teníamos esa plata del premio. De casualidad. Y después los discos que siguieron, nosotros empezamos a trabajar acá con MDR, el sello de Notorious. Era un sello de jazz más bien, y era un lugar para tocar jazz. Estaba bueno el lugar. Y el tipo tenía un sello, que pasa que ya no, era una pequeña cosa, era algo, algo que por lo menos, pero ya no existe más. Y bueno, un día me dijo, mirá, me gustaría lanzar algún disco de los de ustedes, y bueno, ya hicimos un disco más profesional, también con clásicos. Y creo que tenía Tumbas de la Gloria, de Fito, y Los Condenaditos de los Cadillacs. ¿Y cuándo arrancaron con temas así propios? Los temas propios arrancaron recién en el, o sea, en el 2000, yo soy muy mala con las, con las, con las fechas, ¿eh? Pero aunque sea en el disco. Y he hecho muchas cosas, entonces me voy olvidando. Pero ponele que creo que en el 2007 ya había un disco que tenía, un tema de la Elby, un tema de Miguel López, el banderionista, y yo saqué mi tema, pues me daba mucha vergüenza. Pero ya había dos. ¿Por qué te da vergüenza? Me da vergüenza. Ese que vos me decís que quedó que no se... No, porque ese era de la banda de rock y en esa época era muy desinhibida y no me importaba. Y no había escuchado tanto tango y no me daba vergüenza. Después ya empecé como que nada me parecía. Bueno, y después, así, el siguiente disco tenía como un tema de la Elby y tenía un tema mío, y los otros eran clásicos. Y a poquito fue. Sí, fue a poquito. Y en el 2012 empezamos a armar el Far West, que ya tenía todos temas nuestros. Y con el del tango estuvieron hasta... 2014, más o menos, 2015. Elby después se fue... Se fue a España, y yo me vine para acá. Siempre me había querido venir, siempre. Mudándote definitivamente. Sí, veníamos todos los meses, cada dos meses, veníamos a tocar a Notorious, a otros lugares también. Ya empezamos a conocer a otra gente también, empezamos sobre todo los primeros que conocimos, Hernán Reinaudo, Alfredo Piro y las 34 puñaladas, fueron los primeros que conocimos. Entonces, ya cuando veníamos, ya teníamos... Porque yo, la primera vez que vine acá, yo no sabía que había gente joven tocando tango. Pero no había tanta tampoco, ¿eh? Claro. Era como cuatro gatos locos. Tocando tango, más o menos, con cierto gesto más alternativo. Y bueno, después, lo conocí a Julián en la época de la fierra, cuando tocaban en la calle, en San Telmo. Y después empezó la amistad con Julián, que después armó a Estillero. O sea que cuando veníamos, ya teníamos como un grupo de gente. Venías acá y ya conocías... Sí, ya teníamos los amigos y ellos iban para allá. Nosotros hicimos muchas cosas muy grandes para llevarlos, iban todos, todos iban a tocar a Mendoza. Estuvo bueno eso. Yo te cuento igual, que ahora, en los últimos años hemos ido poco, porque no es fácil llevar a una orquesta típica. Claro. Pero entonces, la última vez que fuimos con alguno de los amigos acá, fuimos solo con el Julián y con Mariano González Calo, fuimos a tocar con la Filarmónica. Pero ya éramos tres, sí. Claro. Está difícil conseguir, digamos, que la gente banque producciones de muchos músicos. ¿Cómo fue cuando te mudaste para acá? ¿Cómo fue el proceso? Yo tenía un montón de ganas de venirme y siempre me daba mucha cosa irme, porque si yo fui bien, estaba nunca, estaba en Chile, venía para acá, iba para allá, iba de viaje siempre. Pero tenía el centro de operaciones en Mendoza, sin ninguna duda, y tenía muchas ganas de venir siempre, pero me daba mucha cosa por mi vieja y esas cosas que pasan. Sí. Entonces fue como que tomar la decisión demoré muchísimo, porque me daba mucha cosa, ¿viste? ¿Y cómo hiciste? ¿Cuándo viniste? ¿Cómo fue ese proceso? Y cuando vine, avisé al altertango que me iba a venir, pero que no iba a dejar el altertango, sino que me iba a venir y que me parecía bueno que yo estuviera acá, porque teníamos como, por primera vez, un centro de operaciones más firme acá. Y bueno, cargué, cargamos, no teníamos muebles cuando vinimos, nada. Cargamos, cargué con los, tenía tres gatos en ese momento, ahora me quedan dos, todos cuyanos. Y vinimos a la casa de Ale Gullot, que se iba a tocar a Francia o acompañar a la novia a hacer algo a Francia, y me dijo, mira, si querés. Así que estuvimos un mes ahí en Chacarita, en la casa de Lale, y mientras buscamos, y después nos fuimos a buscar a vivir a Santelmo. ¿Cuándo fue esto? En el 2014. En el 2014, ahí está. Entre febrero y marzo, devine. La verdad. Diez años han pasado casi. Sí, parece, se pasaron re rápido. Sí. Pero sí. Y cómo arrancaste el proceso de composición de música y de letras, cómo es tu proceso, cómo era antes, y si fue cambiando, siempre fue lo mismo, cómo es eso. No, fue cambiando porque cuando era chica no tenía ninguna barrera de pudor. Bueno, hacía una canción y la cantaba. No me preguntaba si estaba muy bien la letra o si alguna palabra no me gustaba mucho, o si tenía una armonía completamente básica, porque yo no conozco mucho. Tengo una música intuitiva. Entonces, después, cuando me fui poniendo grande y el mundo del tango exigía otras artes, me empezó a dar mucho pudor, mucho pudor hacer. Entonces, tuve mucho tiempo cantando tango y además porque estaba obsesionada con los tangos. No importaba nada. Lo único que quería era aprenderme un día la letra de Milonguita, al otro día me aprendía la letra de Rubí, al otro día encontraba Tormenta. Estaba feliz con los tangos. Me sentía muy feliz con los tangos. Entonces, no lo necesité. Durante mucho tiempo. Pero después, cuando me puse a hacer, yo creo que nunca he hecho un tango, la verdad. Creo que he hecho canciones y que tengo una manera tanguera de cantar, entonces suena un poco a tango. Pero no creo que haya hecho un tango nunca en mi vida. No sé, tal vez sí cuando he hecho con algún amigo, con Julián. Claro. Pero por ahí, por ejemplo, desde el lado de las letras, vos decías antes no tenía pudor, no tenía filtro. No, ahora soy completamente obsesiva. ¿En qué sentido? Y puedo estar, creo que estuve un año para terminar la letra del Cinsur hasta que todavía quería grabar. Claro. Guardé los intentos y se los mostré un día al Julián. Me dijo, qué hija de puta, qué obsesiva. Y no, ahora soy re pesada, muy pesada. Hasta el último momento estoy viendo si puedo mejorar o cambiar algo. Y el proceso de escritura o de creación, ¿qué te motiva? ¿Cuál es la búsqueda? Yo soy, pero siempre lo digo, no me da cosa decirlo, que soy bastante autorreferencial. Porque en el fondo lo único que tiene uno es como uno, su presencia, la presencia de uno en el mundo que ve, y uno ve cosas. No es que veo mi propia vida y nada más veo cosas. En ese sentido, bueno, venir a esta ciudad fue muy fuerte porque alguien que viene de la provincia, si bien Mendoza es una ciudad grande, no tenía ni comparación. Esta es una ciudad cruda. Entonces, bueno, todas las imágenes que venían a mi cabeza tenían que ver con eso, con esa crudeza que me devolvía de esta ciudad todos los días, la gente en la calle. Entonces, bueno, he estado muchos años escribiendo cosas sobre mi presencia en esta ciudad. Pero, por ejemplo, hace unos años empecé a armar un proyecto que no lo he podido grabar todavía. Es como que en algún momento se va a destrabar. Bueno, están todas las canciones listas, todo he hablado ya con la gente y todo, pero no lo he podido hacer. Pero me puse a pensar en dos discos, en un disco, como una especie de disco doble, un disco que habla de Mendoza y un disco que habla de acá. Y entonces, si te mostrara las letras, uno se va a llamar el incendio atrás y el otro se va a llamar el fuego en todas partes. Y las imágenes que te puede devolver el disco, las letras del disco que hice para las canciones de Mendoza son otras. Entonces aparecen los árboles, aparecen las acequias, naturalmente, aparecen otras imágenes. Otras vivencias. Y otras vivencias. Ahí está. Y también, obviamente, me suenan otras músicas en la cabeza. Entonces pienso, este lo voy a grabar con este, este lo voy a grabar con este. Ah, verdad. Pero he estado mucho tiempo elaborando en esas canciones. Mucho, mucho tiempo. ¿Es esto que vos decís de esa búsqueda que te parece que no termina, que siempre puede estar mejor? Sí, siempre puede estar mejor. ¿Y vos sentís, por ejemplo, ahora que...? No, ahora lo quiero grabar. Ahora lo quiero grabar. Ahora no sé si lo voy a grabar. Porque ahora aparece un chiste. Dije, bueno, uno se va poniendo grande si vos querés una entrevista sincera. Y bueno, empiezan a aparecer por los problemas de la gente más grande. Y he tenido que apagar muchos incendios. Por eso he estado siempre, todo este tiempo, pensando en cuestiones de fuego. El incendio atrás es una imagen bonita porque uno podría pensar en los recuerdos que se encienden del pasado. Pero también es como que cada vez que me acuerdo, de un poco atrás, siempre como también apagando. Claro. Es como una mezcla, un combo de todo eso. Entonces, bueno, se me ha hecho muy difícil hacerlo. Ahora no sé qué va a pasar. Bueno, en la esperanza. ¿Qué va a pasar? Con esta coyuntura, digamos, de nuevo, esta coyuntura complicada. Es difícil porque, bueno, yo durante muchísimos años viví de la música. Muchos años. Casi toda mi vida. Pero tenía otra edad. Estaba dispuesta a tomarme un avión a cualquier hora, al otro día, todo el día. Estaba dispuesta a irme a Chile el tiempo que fuera necesario. Entonces, en ese ir y venir, no te digo que era rica, para nada, pero me la rebuscaba y vivía solo de cantar y entonces estaba todo el día dedicada a la música. Cuando decidí venirme para acá, todos los amigos me dijeron, mira Vicky, vos venite. Me dijeron, en ninguna tanguería vas a conseguir trabajo porque no das con el tipo. Lo hacían un poco también en China. Tenían razón. No vas para nada con el tipo. Me dijeron, y te vas a tener que poner a laburar. Me dijeron, porque acá nadie vive de la música en esta ciudad. Nadie, nadie. Y vos sabés que es así. Todos los músicos igual dan clases, pero igual, por suerte, es un oficio muy noble y todos lo hacen con mucho cariño. Yo también. Pero la verdad, en mi caso, es que yo nunca había laburado. Nunca, nunca, hasta que me vine para acá. Entonces, estos años también, creo que pasa... Vos sos profeo de lengua. Soy profesora de literatura. Entonces, creo que le pasa a todos que, bueno, te va consumiendo un poco la vida del laburo y ya no tenés tanto tiempo. Y, bueno, es una pena, pero es así. Porque la música que nosotros hacemos es una música que no es comercial y no lo será, por lo menos, creo, por bastante tiempo. Porque imperan otros ruidos, otras músicas. Entonces, bueno, quedás un poco en esa trampa, ¿viste? ¿Y cómo lo sentís eso? O sea, esto que decís que, bueno, imperan otras músicas y falta... Y he pasado por todo tipo de ideas. Primero me enojaba porque pensaba, pero ¿cómo puede ser? Uno conoce tanta gente con tanto talento en el mundo del tango. No sé, tanta gente que tal vez está estudiando el violín desde los seis años, ¿viste? Y tocan cosas que son difíciles de tocar y le han dedicado, igual que yo, toda la vida. Porque cuando te pones a pensar, los músicos de mi generación, ninguno lleva menos de 25 años con el tango. Es mucho tiempo. Es haberle dedicado mucho tiempo a algo. Pero, sin embargo, bueno, han triunfado otras, triunfan otras cosas. Pero yo digo, bueno, está bien, los tiempos cambian, está bien, pero dame algo. Entonces después me he puesto más crítica y pienso que en todos estos años desde que yo tengo uso de razón, no ha habido ninguna voluntad política de mostrar esto que está pasando. Y ahora que estoy vieja y no me importa nada y no tengo que rendirle cuentas a nadie, que no le debo nada a ningún gobierno... No son viejos. Un poquito ya. Tienen muchas experiencias, pero no, yo no los veo viejos. Lo digo en todos lados. El otro día me hacían una nota en el Canal 9 de Mendoza justamente porque fui a tocar con unos amigos de allá y me preguntaban por el tango acá y yo les decía, bueno, no, acá hay tres lugares y pasa esto y lo otro es un circuito Forex porque está absolutamente en la vereda de enfrente de lo que hacemos. Y el tipo estaba como así en un programa así como de la mañana del Canal 9. Y después me dijo un amigo, Vicky, como re combativa, me dijo. Y le dije, no sé, me sale así, ¿no? Pero después la productora del programa me dijo, pensé que te iban a decir, bueno, muchas gracias, Vicky. Recordanos el horario del teatro. ¿Te lo pensé el tomaba mal? No, pero después como que empezaron a escuchar y después justo otro que estaba ahí como en una especie de panel me dijo, bueno, pero cuando venga alguien y le ponga algo de electrónica, le dije, el tango es mucho más que meter un beat. Entonces, bueno, estaban todos como... Entonces ahora lo digo, porque realmente es así. O sea, vos pensá en estos últimos cuatro años, resumámoslo a una gestión, ponele, estos últimos cuatro años. ¿Has visto alguno de la gente que yo sé que vos vas a escuchar y todo, tocar en alguna de las propuestas ofrecidas por el gobierno nacional o por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No, entonces bueno, y ellos saben que existe, porque no es que ahora saben que existe, ahora también saben que existe otro montón de gente, porque ahora está tu generación y hay una en el medio. Y yo a veces veo eso también y muchas veces lo pienso, por eso también hago estas cosas, porque es un lugar chiquito, porque yo no arranqué en la carrera hace muchos años, arranqué en pandemia. Me acuerdo que iba allá, yo iba a arrancar jazz. Y hice el cambio porque dije, bueno, yo me di cuenta que las cosas que más escuchaba, un poco por haber entrado en la empa, era tango. Un poco porque yo lo arranqué escuchando en la empa, era como dije, bueno, yo voy a agarrar la carrera y capaz que giro en círculo, porque voy a estar cantando siempre lo mismo, porque son re lindos los temas del repertorio clásico, pero bueno, cuando descubrí todo esto me quedé alucinada y dije, pero ¿por qué esta gente no se conoce? No entiendo, entonces yo te pregunto, ¿por qué vos pensás que no se le da espacio a la cultura de muchas cosas, pero en lo que ustedes hacen, por ejemplo, yo a veces me hago esa pregunta también, ¿por qué hay cosas que no tienen tanto valor o tanto contenido artístico y están? Y otras que quedaron en un segundo plano después de tiempos que antes era distinto. Entonces, eso es lo que yo me pongo a pensar. No, yo lo pienso todos los días, no sé si te puedo dar una respuesta. Tiendo a pensar que le da lo mismo y que al fin hacen solo cosas giteras. Ahora si vos me dís, he pensado siempre que me voy a poner a escribir sobre esto, me voy a hundir aún más. No creo. Pero no he tenido tiempo. Pero si vos pensás, la última gestión cultural ha sido todo un homenaje. Homenaje a Chabuca Granda, homenaje a Chabela Vargas, homenaje a Espineta, homenaje a Charly. Después ya el otro día vi uno que no lo podía creer, que era, no sé, homenaje, la pelota no se mancha, homenaje. Y esa gente, esos grandes músicos que yo amo, por otro lado, no necesitan tantos homenajes. Los que necesitan espacio son los músicos que están haciendo cosas ahora. Pero bueno, pensarán que no convoca o que es medio deprimente. Yo creo que la sociedad se refleja. Nosotros que elegimos la carrera y que los encontramos, yo me reflejo en los temas de ustedes, en la música de ustedes. Y la gente que lo van a ver, sienten eso también. Hay como una identificación, una identidad en lo que hacen. Y es que, ¿cómo no va a ver? Un medio catártico también. ¿Cómo no va a ver? Sí, es nuestra música, es nuestra música, el tango, el folclore, el rock nacional. Es nuestra música. Pero bueno, estamos invadidos por el mercado, ¿no? Eso no es imposible competir contra toda la penetración cultural norteamericana. No hay manera de competirle a eso. Suenan todos lados. Todos los pibes acá parecen que vivieran en Brooklyn. Decís, pero loco, estamos acá. O sea, no estás en Brooklyn. Estás acá. Esto es la Argentina. Y cuando veo gente así más meistering tratando de hacer algo con el tango, es eso, es meter un beat. Y no. No, pero digamos que hay gente que tiene otra preparación cultural, que sí sabe que existimos y sí sabe que son cosas que están bien hechas, como músicos que saben tocar y todo. Pero no, 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 tal vez, qué sé yo, por ahí ni siquiera lo conocen. O sea, los como que escuchan nombrar y dirán, bueno. Y hay otra gente que sí lo conoce, pero bueno, también ha sido difícil, te digo, arrancar con los tangos nuevos. Por suerte tu generación ya va a venir con el camino allanado. Pero a mí me ha pasado de todo, ir a un festival y decir, pero aunque sea hubieran tocado un tango. O me ha pasado de gente gritando en Santiago, yendo, sé, esto no es tango. Ha sido difícil. Ha sido como una lucha un poco en algunos momentos. Entonces no ha sido fácil. Después están los que dicen, no, esto que hacen estos pibes es lo mismo que antes, pero dicen que es nuevo. Y así con todo. Entonces ha estado difícil. No ha habido, tampoco hubo un apoyo tan bueno, salvo algunas excepciones maravillosas. Pero tampoco hubo un acompañamiento o una pasada de posta de los tangueros más viejos. Que eso hubiera, como pasa en Brasil. Yo siempre hablo, siempre estoy al tanto de la música brasileña, he escuchado mucho. Y vos ves que Marisa Monti, que tenía una banda así toda rockera, puede estar con Caetano Veloso en el mismo escenario y están recontentos. Puede estar Chico Buarque con otro, cantante joven. Y nadie dice, no, lo que hace Marisa Monti no es música brasileña. Es que el tango se puso, yo creo que, yo estoy segura que Troilo no era un tipo conservador, ni Pugliese, pero la gente que quedó como heredera de eso, quedó como una gente muy conservadora, muy conservadora. Y eso tampoco ayudó para nada, porque si vos tenés el aval un poco de la generación más grande, bueno, eso también te ayuda. Pero no, nadie ha puesto nada acá para... Ha pasado a veces que a lo largo de la historia del tango se han dicho algunos referentes, no, lo que se hace ahora no es tango. Y lo mismo decían de Piazola, o sea, los anteriores decían lo mismo de los nuevos, o sea... Pero por eso es como una negación y una necesidad de mantener... De reafirmar lo que está. Pero, bueno, vos, fíjate, te invito a que veas la programación del festival de tango. Yo siempre diciendo cosas, después no me van a llamar nunca más, pero eso no importa. Fíjate cuánto tango no... Yo me acuerdo un año que tocamos con el Altertango y un año que toqué con alguien, no sé si con la orquesta de Julián, pero en 10 años o más, porque yo empecé a cantar con la orquesta cuando todavía no vivía acá. 2011 para acá. No hay programación. Todo lo que hay es programación de, no sé, chicas que cantan el repertorio de Tita Merelo. Pero, no sé, y los pocos grandes referentes que quedan. Vitana Colángelo, Amelita Baltar. No sé por qué tan conservador. Yo me acuerdo cuando empezamos a venir acá había un señor que escribí, tenía una columna, y que lo leía mucha gente, y decía, si usted ve al Tertango, crúzase de vereda. Porque no es tango. A ese nivel, digamos, que decís, bueno, qué sé yo... Y uno con un amor, ¿viste? Yo estaba todo el día escuchando años, escuchando tango en mi casa, o sea, con un amor. Pero bueno, no la vieron. No la vieron. Mucha violencia de esas frases. Sí, no, bueno, pero mucha gente. Pasó con mucha gente. Bueno, no, ustedes tienen una banda de rock que toca tango. Bueno, pero para nosotros el tango es eso también. Así lo podemos tocar. Además, la gente acá todavía tenía alguna gente para estudiar en Buenos Aires. Pero en Mendoza, olvídate. Claro. Yo ahora he estado años robándole a un bandoneonista que le dé clases a los pibes que hay ahora, y no quiere. No sé, un misterio. Y bueno, de hecho, yo el otro día fui a cantar a un lugar, no importa con quién ni dónde, pero yo nunca he curtido el ámbito más tanguero-tanguero, ¿viste? Ni siquiera lo conozco. No conozco a la gente, no conozco a los cantores. Y la otra vez me tocó ir a cantar a un lugar y, ¿viste? Cuando decís, ¿dónde estoy? Y bueno, es como otro mundo de gente que no tengo ni idea, porque por ahí los amigos de acá lo conocen, porque han vivido acá siempre y saben que existe ese otro mundo. Pero para mí lo único que ha existido siempre son ellos. Claro. Nosotros. Claro. Son como dos mundos distintos. No, bueno, se me reía. El otro día hablaba con Juan Pablo Gallardo, a quien no conocía, y me dijo, Vicky, existís. Pensé que era mentira, que eras un personaje que la gente te nombraba, pero que de verdad no existías. Me dice, ¿por qué sos tan famosa? Y le digo, ¿y vos? Le digo, vos sos famosa porque tomo mucho vino, por eso sos famosa. Pero bueno, terminamos hablando de eso, de que hay mundos que no se tocan ni por casualidad, lo cual es una pena, y después me fui haciéndole chistes, le dije, viste que no nos hemos peleado ni nada, pudimos tocar, vos tocastes o canté, todo bien, pero bueno, pasa eso. Sí, son como constantes grietas por todos lados, sociales, ideológicas, y ahora volviendo a las dinámicas de trabajo con los músicos. La relación y la dinámica que tenés por ahí con un músico cuando la letra es tuya y la música de ellos, ¿cómo es? ¿Cómo es esa comunicación? Y depende del músico. No he hecho tantas canciones a medias con alguien. He hecho muy pocas. ¿Con quiénes más, por ejemplo? He hecho dos canciones con el Julián, he hecho una canción con Elvi, hice una canción con Christian Willier de la Puba. Y bueno, siempre depende, con Elvi siempre nos manejamos en un ámbito de absoluta libertad, así que no te iba a decir, ah, no, córreme esta palabra de acá porque me arruina la melodía. A Christian directamente le pasé una letra y él la dejó como estaba y le puso la música. Y con Julián siempre ha sido más arduo el trabajo. Hemos estado mucho tiempo trabajando, 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 frases. O sea, al margen de que después yo arregle esas canciones que esa canción hice con Elvi o esa que hice con Christian, con Julián ha sido un trabajo más de trabajar así, más obsesivamente, porque bueno, justo se da la casualidad de que él también puede ser muy obsesivo, entonces se comparte la obsesión. Cada uno por su lado. Y como te digo, el Cinsure estuvimos un año para armarlo. Pero hay como una química, yo al menos veo una química artística entre Julián y vos. Sí, no hay ninguna duda. Y de mucho respeto, de confianza, sí, sí. ¿Cómo empezaron a trabajar juntos? Vos dijiste que lo conociste en la calle, tocando. Lo conocí en la calle y después cuando veníamos a tocar con el alter tango iba a los conciertos y después cuando veníamos íbamos a ver a Astillero y después hicimos muchas cosas en Mendoza. Iba a Astillero, iban a las puñaladas, que para mí iban a ser eternamente las puñaladas. Sobre todo eso, Astillero y las puñaladas. Siempre estábamos con Elvi, nos instalábamos en Cultura y decíamos queremos que vengan estos y secábamos la mente hasta que conseguíamos el teatro y conseguíamos que fueran, conseguíamos los pasajes. Entonces se creó una amistad muy cercana. Y después Julián armó la típica en el 2010 o por ahí. Soy mala, mala, mala con las fechas. Pero 2011, 2010 me parece. Y me dijo, ¿querés grabar un tema? Y le dije, bueno. Pero no podía viajar. Claro. No podía. Me parece que me tenía que ir a Chile. Entonces fue rarísimo porque tuve que... Hicieron un arreglo de una canción de Elvi que es para siempre. Me mandaron la pista de la orquesta y como que fui sola. Fui como sola a un estudio y lo grabé. Claro. Y bueno. Te pasaron como una pista... Me grabaron la pista entera de la orquesta, me mandaron y lo tuve que grabar sola. Sola, sola, sola. Fue rarísimo. Para el disco uno sería. Para el disco uno. Sí. Y después, bueno, había que venir a la presentación. Y ahí ya me dio un poco... Estaba como... Estaba medio aterrorizada. Porque sacando una vez cuando era bastante más chica que... Cuando me empezaron a gustar los tangos me invitaron a cantar unos viejitos divinos que había en Mendoza de los Apiolazas. Los únicos divinos. Pasa que se murieron hace mucho tiempo. Pero eran un poco más abiertos. Que tenían la gran orquesta de los hermanos Apiolazas allá. No había cantado nunca con una orquesta. Y vine con un grado de terror total. Total, total. Me acuerdo que me tomé el bondi. Y dije, bueno, que sea lo que sea. Julián me dejó su casa para que fuera a parar. Y bueno, después, como cruzarme con gente que yo no... Con otros que yo no conocía. Porque yo me juntaba con las 34 Puñaladas. Me juntaba con Hernán, con Alfredo, con Julián y los Astilleros. Y eso eran los amigos. Y había otro montón de gente que no conocía. Así que me di una vergüenza cuando vine. Total, estaba... No me acuerdo ya, pero... Estaba Omar Mollo. Estaba Cucuza. Bueno, había otro montón de gente que no conocía. Más la gente... La otra gente de la orquesta. Y casi me muero del terror. Del terror. Porque es difícil cantar con la orquesta. Para mí, por lo menos. Porque es como que es un tren a toda velocidad. Y no podés fallar. Y no te puedo... Yo venía de una cosa más rockera. Que si seguía de largo, una vuelta más, vamos yendo. Esto es como re preciso. Después ya empecé a cantar en la orquesta. Y canté siempre en la orquesta. Y voy a estar siempre muy agradecida a Julián. Porque he sido la cantante oficial de la orquesta. Durante todos estos años. Y fue ahí donde arrancás a contar en la orquesta. En la orquesta de tango. Claro, sí. Genial. Sí, sí. Logré llevar a la orquesta a Mendoza una vez. No entera, entera. Porque se buscaron algunos músicos de allá. Y fue Black, Rodríguez Méndez y Cucuza. Si tuvieras que definir qué es el tango, después de todos estos años, ¿qué palabra te surge como para definirlo? Te lo digo con el nombre de un tango. Toda mi vida. Ahí está. Sí. Yo voy, vengo, la rebusco, apago incendio, prendo fuego también eventualmente. Pero ha sido toda mi vida el tango. Le he dado todo. Todo lo que he podido, viniendo de otro lado. A veces me siento un poco. Lo siento un poco. ¿Qué cosa? Esa cosa que no soy de acá. Que estoy deprestada con... Lo siento a veces. No me preguntes por qué. Lo siento. Pero bueno, la verdad es que igual le gusta a quien le guste. Le he dedicado a mi vida. Pero bueno, pero eso desde un lugar personal. Pero después el tango también tiene que ver con todo lo poco mucho que uno haga por otro lado. Es como que te transforma en una manera de vivir, una manera de estar en el mundo, una manera de pensar también. Entonces, bueno, entre tantas dificultades que hemos tenido como generación, entonces uno también empieza como a tener algunos pensamientos políticos al respecto. Y sí, creo que me he convertido en una persona bastante combativa. Cuando me hablan de tango, me transformo. O sea, es como que lo defiendo, ¿entendés? Es como, no sé, tal vez me he convertido en una persona, en una señora desagradable. Pero bueno, lo que pasa es que es como que muchas veces siento como la necesidad, viste, de... Está bien. Es también lo que a nosotros, a mi generación, nos impulsa cuando lo veo. El impulso que ustedes tienen. Así que eso sí, para nosotros es necesario. A mí no, yo lo veo de esa forma. Yo creo que está buenísimo. A mí lo que más feliz me hace es verlos a ustedes. Es lo que más feliz me hace. Más feliz. Porque no lo visualicé. Pensé en un momento que íbamos a seguir siendo los cinco gatos locos, que estaban locos tocando una música que casi nadie quería escuchar. Y después cuando todos más o menos al mismo tiempo empezamos a decir, bueno, hagamos tangos nuevos, más difícil todavía. Porque bueno, yo conozco muchos músicos a quienes respeto y está todo bien, pero que han vivido toda su vida tocar piazola en Europa. Eso te garantiza una serie de cosas que lo que estamos haciendo nosotros... ¿Vos crees que hay... Bueno, hablábamos un poco del rock, del tango. ¿Crees que hay límites en un estilo? Por ejemplo, bueno, esto que se dice que una cosa es tango, que no lo es. O cuando un género, más allá del tango, ¿no? Hablando de... ¿Cuáles serían, si es que existen, los límites para decir, bueno, esto es y no es? ¿Quiénes crees que determinan eso? O si es el músico, es la gente que lo escucha. Es un conjunto de las dos cosas. Las sonoridades, lo identitario de lo musical, de un género musical, por ejemplo. No, yo creo que lo que... Pues imagínate, o sea, yo soy una persona musicalmente muy abierta. Yo, imagínate, además que arranqué y estuve seis años tocando con una banda de rock que tocaba tango. O sea, lo reconozco. O sea, que te podrás imaginar que para mí el tango puede ser de muchas maneras. Siempre que vos lo hagas con mucho cariño, mucho respeto y de manera genuina. Que no digas, bueno, ahora voy a agarrar esto y le voy a poner un beat y una cosa que quede como forzada. Claro. Todavía no he escuchado, pero supongo que a mí me gustan todas las músicas. He escuchado bastante música electrónica. Supongo que si hay algo que esté bueno y bien hecho en algún momento me va a gustar. Bueno, creo que tengo amigos que no, que están más cerrados en ese aspecto. O sea, que se ponen ya, empieza a pasar lo mismo, digamos, hay de todo. Pero no, yo creo que el límite es que sea genuino, que no digas, bueno, ahora voy a mezclar esto con esto porque sí... Porque viene más. Yo me armé una banda de rock porque eran los únicos músicos que había en Mendoza y que conocí y que querían tocar tango. Eran músicos de rock. Entonces salió así. Entonces era genuino, ¿entendés? Entonces no era, bueno, ahora vamos a meter una batería acá. Fue genuino. Y bueno, por eso hicimos tantos viajes y grabamos tantos discos. Y por eso iba tanta, tanta, tanta gente a vernos. Tanta. Nunca más volví a vivir algo así. Menos acá, que es tan reducido. Teníamos mucho público, mucha gente que nos seguía. Y bueno, esta creo que ya la respondiste. Te iba a preguntar cómo te llevas con las posturas que sostienen las sonoridades del tango de hoy como parte de otro género. Pero bueno, un poco ya me lo respondiste antes. No, yo creo que hay que dejar a que la gente toque lo que quiera y lo que lo conmueve. Y lo que, si alguien quiere tocar toda su vida tangos tradicionales porque eso es lo que siente y lo que le parece, pues yo no tengo ningún problema. Yo ya no lo voy a poder hacer porque ya voy por otro lado. Y además yo estoy involucrada con eso. Yo creo que es necesario defender el nuevo cancionero. Creo que es necesario defenderlo. La gente que ha arriesgado y ha hecho esas cosas es la gente que ha hecho, que la música de este país siga. Pensada, no sé, en el nuevo cancionero cuyano. En los años 60, por ejemplo. Tal vez en algún momento había algunos músicos en Cuyo que decían, pero estos que están haciendo, están haciendo cualquier cosa. Y bueno, mirá la que se mandaron, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar que la gente toque y haga lo que quiera y lo que sienta. Y que no hay que criticar. No hay que criticar. La otra vez un músico más abocado a lo tradicional me decía, pero es de los dos lados. Le digo, no sé, yo no me peleo con nadie. Si me voy a invitar, voy a venir a cantar. Hace mil años que no canto un tango tradicional. Pero si me invitas, lo voy a cantar con mucho cariño y con mucho amor. Por si estoy con los tangos porque justamente me enloquecí con los tangos y estuve, no sé, yo creo que estuve cinco años de mi vida escuchando Goyeneche todo el día. Era como, estaba obsesionada. O sea, me encantaba. Entonces, ¿cómo no me va a gustar? Claro. Y después, en cuanto a tu manera de cantar, yo que escuché varios discos, determinado repertorio suena más como una queja, como hay recursos que usás que se notan que no están por ahí en otros temas que escuché tuyos. ¿Cómo haces esa búsqueda que haces desde la interpretación? No. ¿Sales solo? Sí. Yo, la única vez que me crucé con alguien que me encaminó un poco fue porque se me aflojó una cuerda. Tanto viaje, tanto ruido, tanto volumen, tanta batería. Me dijo, pero ya estás llena de vicios, Vicky. Y me dijo, vos seguí así, pero cuídate un poco más, no fumes tanto, fumos de los 14 años. Soy un desastre total. Total, total, total. Y como canto desde tan chiquita, nunca me lo he tomado tan en serio. Es porque, qué sé yo, siempre he cantado. Sé que hubiera estado buenísimo tener más recursos, qué sé yo, pero es lo que hay, digamos. Pero, o sea, vos... Nunca me alcanza el aire para sostener un final y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, digamos, más allá del aspecto de lo que sería la técnica, más allá de eso, la manera de abordar las canciones, la manera en transmitir voz, no sé, yo noto que hay como... No sé, cuando lo escucho con Julián o con los chicos de La Puga, hay como... Que es muy descriptiva de la letra también, ¿no? Hay una manera de decir lo que vos tenés que es distinto, por ejemplo, a algunos tangos tradicionales que por ahí te escuché, en alguna radio, cantándolos. No, la música te cambia mucho, eso... Claro. Yo supongo que eso le pasa a todos los cantantes. Yo, pasa que estuve muchos años de mi vida... O sea, si cuento el altertango más las bandas de rock, estuve 20 años de mi vida cantando con batería, con bajo, con un sonido rockero y eléctrico, en el cual había que gritar un poco, había que cantar fuerte, porque si no nadie te escuchaba en un concierto. Entonces eso también te va generando una manera de cantar, ¿eh? Claro. Porque era como, a ver, hay que... Nunca escuchaba nada en el monitor, cantaba, terminaba siempre ronca, era como nirvana, ¿entendés? El altertango era como ir a cantar con metálica. Entonces, bueno, cuando vine acá a grabar con la púa, casi me muero. No le encontraba la vuelta, no le encontraba. ¿En qué sentido? No, escuchaba la voz despojada, me quería matar, no lo quería grabar. Lo grabé aterrorizada y se nota, el primer disco de la púa. Por ahí, de afuera... Sonido tan puro, tan... tan vacío, se escuchaba todo. No entendía los arreglos de la guitarra, porque nunca había cantado con una formación así, tan... con un cuarteto de guitarras. Mirá que vengo de Cuyo, ¿eh? Pero yo siempre estaba con los rockeros. Claro. Entonces, escuchaba todo y no podía frasear nada, porque sentía que tenía que ir con los yates y las cositas de las guitarras y que tenía que cantar. No, fue dificilísimo. Para mí fue dificilísimo hacerlo de la púa. ¿Con los chicos de la púa cómo los conociste? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Con la púa no...? ¿Con el formamiento que han seguido? Sí. Sí, pero es que ahora llevamos casi 10 años tocando. Sí, por eso. Somos como una pequeña familia. Hoy la púa cumple 18 años. Hoy, un día como hoy, 13 de diciembre, 18 años los pibes tocando juntos. ¿Te das cuenta? Es mucho tiempo. Es un honoroso. Nos habíamos conocido una vez en el Tazo, que se tocaba bastante antes en el Tazo. Ahora está... está más reservado a cosas más grandes, así, con más publicidad. Pero antes más o menos se tocaba. Después nos volvimos a encontrar en el primer mica que se hizo en la Argentina, que se hizo ahí en algún lugar de Palermo, en el lugar de los caballos. No sé cómo se llama ese lugar grande de caballos que hay. Hipódromo. Hipódromo. Hipódromo de carne. Y nos conocimos, después nos volvimos a encontrar ahí. Y cuando yo me vine para acá, me llamó, me parece que fue Juan. Me dijo, Vicky, sabemos que estás acá, estamos haciendo unos temas nuevos y sabemos que vos cantás tangos nuevos. Porque, bueno, también esa es la otra. Yo siento que me la jugué, así que dije, me la voy a jugar por esto. Y, bueno, me acuerdo que una mañana, se acababa muy temprano a la mañana en algo que para mí no sabía qué era, que era el conurbano bonaerense. No sabía lo que era el puente Puyredón. A Bellaneda, fueron para allá. Ensayábamos en la casa de Lele, que no era Bellaneda, era... Me sale Casa Blanca, pero no es un nombre como... Remedios de Escalada. Ah, está. Ensayábamos en Remedios de Escalada. Después también en Temperley, en un estudio que tenía el Pablo. Y, bueno, ahí conocí... Zona Sur. Conocí Zona Sur y conocí el Kun Urbano, pero para mí era un misterio, no tenía ni idea. Claro. Y, bueno, cuando yo llegué, las canciones ya estaban armadas. A lo sumo, cambiamos algunas tonalidades. Y, bueno, para variarme, pasaron un montón de cosas en el medio. Tuví que ir a Mendoza, por cosas familiares. Y vine a grabar, estaba destruida, 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 destruida. Y me dio mucho miedo, mucho miedo. Creo que nunca había grabado con tan poca fe en mí misma como cuando grabé ese disco con la puga. Sinceramente, esos lo saben, se los he contado muchas veces. Después no entendía dónde había que entrar. O sea, no entendía, no entendía, no entendía. Y, entonces, sufría. Decía, no voy a entrar. Ahora ya lo entendí. ¿Cuál era el nombre? Mariposa Muerta. Ah, pero yo lo escuché y me encantó. No, no, bueno, para mí fue... Después no lo podía escuchar. O sea, me daban ganas de decirle, llamen a alguien, que se los grabe bien. Que se los haga bien. ¿Qué le dijeron eso? Y hasta ahora creo que una vez escuché, en todos estos años, escuché creo que una vez Puente Puyredón. Porque alguien lo había puesto y dije, bueno, lo escucho, porque no escucho mucho lo que grabo. Capaz que lo escucho muchos años después. Ah. Pero yo nunca he dejado que nadie meta mano en las cosas que yo grabo. Yo siempre estoy en las mezclas, elijo las tomas. Entonces que voy, canto y después que alguien... Claro, claro. Yo siempre he sido así, siempre he estado metida en el estudio, ¿no? Pero bueno, no le encontraba ninguna salvación. ¿Y cuándo empezaste a acostumbrarte así? ¿Cuánto tiempo pasó después? Uh, pasó mucho tiempo. Mucho tiempo hasta que me acostumbré. Yo creo que por lo menos dos años hasta que me acostumbré a cantar con la guitarra y después empecé a encontrar la vuelta. Por eso te digo que para mí es como que te cambia bastante la instrumentación. Te cambia. Y después cuando vas a cantar con la orquesta, intento dentro de mis posibilidades ser un poco más tanguera. La orquesta te exige también cierta cosa. Entonces, sí, yo creo que cambia mucho. Hiciste cosas con la orquesta Vipascuale también, ¿no? Sí. Bueno, también como vos hiciste la carrera, yo no lo conocía, Juani. Pero sí, siempre me parecía lindo que hubiera tanta gente joven. Y me pidió una letra durante la pandemia y le dije, bueno, pruebo. Porque bueno, era también otro momento, una sucesión de momentos rarísimos que estamos atravesando. Todo por WhatsApp. Y bueno, después me dijo, ¿no querés hacer otra? Y le dije, bueno, hago otra. Y después, bueno, terminamos armando esas seis canciones. Cuando se acabó el tema de quedar encerrado y pudimos conocernos, él armó la orquesta. Y cuando vi todos los pibes y los vi tan jóvenes, dije, no, son muy chiquitos. Me encantaba, pero no sabías que me iba a sentir tan mayor, digamos. Y bueno, en un momento, cuando vi que no les iba a poder seguir el tren, le dije a Juani, le dije, no les voy a poder seguir el tren porque estaban prendidos fuegos como cuando yo tenía 20 años. Querían ir a tocar el martes a no sé dónde, el jueves a no sé dónde. Y yo no podía, ni tampoco podía ensayar muchas veces por semana. Pero, sin embargo, cuando veo por ahí cada tanto, que creo que han estado al fin, desde la pandemia para acá, han estado moviendo ese trabajo que hicimos. Y que hay otros cantantes que los están cantando y me parece que está buenísimo. Y ahora me mandó el otro día que habían grabado un par de temas del Altertango. Entonces, me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo, con el tren de vida que tengo ahora, no me puedo acostar un martes a las 6 de la mañana. Además, los veía, realmente los veía tipo madre, desde afuera. Y me decían, bueno, Vicky, ahora nos vamos a ir a comer un asado. Y después me mandaban fotos y habían estado jugando al ajedrez hasta las 7 de la mañana. Y yo le mostraban al novio marido y le decían, mira, se van y después se van a comer asado. Y bueno, claro, yo también hacía eso. Claro. La noche no tenía fin. Está buenísimo, tocan un montón. No han aflojado y bueno. Y supongo que las canciones que hicimos han servido porque las han estado tocando todo este tiempo. Y bueno, estoy contenta yo por ese lado. Lo que no puedo es seguirle el tren a unos músicos de 20 años. No tengo ninguna posibilidad. No, por eso. Está bien. Y después dejé esta pregunta para el final. ¿Qué consejo le darías por ahí, ahora que hablábamos de músicos jóvenes, las nuevas generaciones que van apareciendo? ¿Qué consejo le darías a un estudiante que se quiere dedicar al tango? Sea que estudie en un lugar como Avellaneda o El Falla o de manera particular o que lo quiere hacer, quiere meterse en el mundo del tango y le gusta. O en la música en general. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de música? Primero, que me parece buenísimo que estén estudiando y que hayan tenido la posibilidad de estudiar. Entonces, eso no lo dejen nunca porque, por ejemplo, yo cuando era chica en Mendoza estaba solamente la escuela de música clásica. Después abrieron la carrera de música popular. Entonces, yo intenté estudiar piano en la carrera de música clásica y, bueno, años de salir espantada y no había otra posibilidad. Entonces, ustedes han tenido la posibilidad como generación de tener estos accesos a estos semilleros de tango, a la EMPA, al Falla. Yo creo que tienen unos profesores buenísimos, son copados todos. Entonces, primero hay que defender la educación pública y tienen que aprovechar eso. Tienen que aprovechar esos maestros que tienen, que son buenísimos. Porque, como te digo, hay toda una generación que no tuvo esa posibilidad de acceder a lugares más desestructurados para estudiar. Sí, pero yo ahora que te escucho con esto que vos decías del cuarteto de guitarra y que tenías miedo. Nosotros ahí, por ejemplo, en la EMPA tenemos la materia cuarteto de guitarra, que uno puede participar. Yo estaba pensando justo en ese momento. Nosotros lo tenemos ya como... Claro, por eso. No, no. Antes no había. Capaz que vos tenías la suerte de que un viejito te enseñara a alguno a tocar el bandoneón. O yo estas experiencias tan raras que tenía con el bandoneonista que venías a dar un tema. Pero no era ir a estudiar, era otra cosa. Entonces, yo no tuve ninguna formación. Porque tampoco me gustaban las veces que había intentado ir a estudiar cántaro. ¡Pum, pum, pum! Y decían, no, no voy a cantar. Entonces, aparte cantaba de chiquita. Entonces, imagínate. Iba dos veces, no iba más. Ahora hay otras posibilidades. Entonces, primero, bueno, buenísimo que puedan aprovechar eso. Y después, la verdad, es que la única cosa que tengo para decirles es que no aflojen. Que no aflojen porque puede volverse por momentos muy desalentador. Porque no acompaña. Porque es como todavía... El tango es una cuestión un poco contracorriente. Y hay que tener claro que se maneja en un ámbito que es pequeño. Aunque ha ido creciendo y eso está buenísimo. Hay un público que va a ver el tango nuevo. Entonces, que no aflojen. Que no se dejen vencer por algunas cosas que pueden pasar. Como decir, pero ¿cómo? Si yo estoy todo el día haciendo esto, ¿cómo puede ser que sea tan difícil? Porque es un camino. La música que tocamos nosotros y en la que ustedes han embarcado es una música en la cual hay que estar... No hay que olvidarse de eso. Que puede ser por momentos extenuante, desalentador. Pero ¿cómo puede ser que no haya festivales? ¿Cómo puede ser que en esta ciudad, que es la ciudad del tango, no haya...? Entonces, se van un poco, tal vez, a encontrar con eso. ¿Cómo puede ser que este músico que es tan bueno no tenga ni un día para ensayar porque tiene que laburar? Y bueno, la otra vez estaba viendo una entrevista a cabezón cámara. La escritora de... Viste que hay un montón de escritoras que les ha ido muy bien. Tienen como mi edad todas. Son como unas cuarentonas. Y esta es la de las aventuras de la China Ironia. Y decía, claro, yo pertenezco a una generación de escritores que todos laburamos. Son todos laburantes. Uno trabaja en el diario, el otro da clases de periodismo. Entonces, bueno, es como que hay que adaptarse a que nos ha tocado esta época. Y esta época, qué sé yo, eventualmente a alguno le va mejor que a otro. Pero es siempre una cuestión ahí de no aflojarle. De lucharla. No le aflojen. No le aflojen porque yo creo que vale la pena bancar nuestra música. Nuestra música nacional. Nuestra música nacional. Vale la pena bancarla. Y yo creo que en algún momento va a haber alguien que va a poner un poco de voluntad política. Va a decir, pero mirá todos estos pibes que están tocando tango. Hay que hacer un lugar a todos estos pibes. Entonces no le aflojen. Ese es mi consejo. Bueno, Vicky, muchas gracias. Por favor. La verdad que la va a ser muy lindo. Gracias por el tiempo. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor.